Uber ha accedido a unirse al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5 de Quintana Roo, tal como lo establecen las reformas hechas a la Ley de Movilidad Estatal, lo cual incluye, entre otras cosas, la colocación de un botón de pánico en los automóviles de sus operadores, según informaron las autoridades. No obstante, socios operadores de Uber dijeron a más novedades que la compañía no les ha informado sobre dicho trámite y recordaron que por ese y otros puntos de la Ley de Movilidad, como el permiso de operación y licencias expedidas por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, se mantienen una serie de amparos. Es importante recordar que entre las regulaciones a las que se niega Uber y por las cuales tiene una suspensión provisional, están la entrega trimestral de un padrón de vehículos y conductores, que los automóviles cuenten con una revista vehicular, cumplir con el pago de las disposiciones fiscales, entre otras cosas. Sin embargo, aún así, el Gobierno del Estado afirmó que tiene en lista de espera a otras dos aplicaciones que también quieren entrarle al negocio de los viajes privados en los destinos turísticos de Quintana Roo. Para más novedades, Quintana Roo y Bancadena.